Gazan Marcos presenta el corte informativo Hoy Tere Jiménez sería gobernadora Samuel Espinosa, director de la casa encuestadora Electoral En la entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco Comentó que hasta este momento la preferencia de la población causa la diferencia necesaria Para que el PAN se posicione por encima de Morena Además de que queda claro que Tere Jiménez es la candidata favorita a ser gobernadora Aunque hay que seguir revisando estos números por los siguientes nueve meses Despiden al consultor que desató polémica con el líder de Vox El Partido Acción Nacional decidió cesar a Cristian Camacho Como su consultor y operador en el área de redes sociales de su bancada en el Senado de la República Luego de desatar la polémica por la reunión con Santiago Abascal Líder del partido español Vox Sergio Zaragoza, director de México Elige en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco Dijo que el presidente solo da las otras cifras en su discurso Es en esta encuesta donde se refleja el real sentimiento de la sociedad Y a pesar de que su bandera de campaña era combatir la corrupción e inseguridad La gente ya no se cree ese cuento, por lo que es probable que AMLO pierda ante una revocación de mandato No está a la deriva AMLO afirma que Pemex es deuda del gobierno y es soberana Al asegurar que Petróleos Mexicanos no está a la deriva El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que inició un proceso de reestructuración de la deuda de la empresa petrolera La cual afirmó es deuda de gobierno y es soberana Hoy martes 7 de septiembre del 2021 El tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19.85 pesos mexicanos Gas San Marcos presentó el corte informativo 449-976-4990 ¡Llama! 449-976-4990 Gas San Marcos, el calor de tu hogar Gas San Marcos, el calor de tu hogar